Bueno, nosotros por indicación precisa del señor Gobernador, todos los días, muy temprano, ya elaboramos el parte para la provincia de Misiones y para el Gobernador de cómo nos encontramos con la situación epidemiológica de dengue y de coronavirus. Hoy podemos informar que para coronavirus tenemos 7 casos descartados con nexo epidemiológico, tenemos 6 casos desestimados que nos han reunido el criterio como nexo, con nexo epidemiológico y con sintomatología, y tenemos 29 hoy en toda la provincia con aislamiento domiciliario en donde han viajado a zonas de riesgo o de circulación continua viral del coronavirus y que están sin sintomatología, sin clínica, solamente tienen el antecedente de haber viajado a un país de estos y están siendo monitoreados y controlados en su domicilio en forma permanente. Como así también queremos informar que no hay ningún caso en ninguna parte de la provincia positivo para coronavirus, tampoco sospechoso para coronavirus. Y estamos trabajando intensamente en todos los lugares de entrada al país, llámese aeropuerto, aduana, llámese puentes y pasos fronterizos secos para controlar estrictamente con personal de salud pública, junto con sanidad de frontera y toda la gente del aeropuerto. Hoy justamente en Iguazú tenemos un contingente que llega de Europa que ya estaba en vuelo cuando el presidente anunció el cierre de la entrada al país y lo estamos recibiendo en esta mañana en este preciso momento con todo el equipo de salud pública, con todo el equipo del aeropuerto y de sanidad de frontera para hacerle la declaración jurada para el control de cada uno de ellos y para informar en dónde están, en dónde se van a hospedar y darles también el lugar en donde nosotros estamos preparados en caso de que ellos comiencen con síntomas y deban consultar con los números nuestros del hospital del SAMIC de Iguazú, como así también los efectores de salud. ¿Ellos también van a tener que estar aislados por 15 días? También a estas personas que hoy ingresan, muchos son argentinos y otros turistas, tienen que cumplir con el aislamiento domiciliario y en este caso, como vienen a hoteles, es su domicilio en este lugar, en este país y en la provincia de Misiones, por lo tanto deben cumplir con el aislamiento, que ya no es voluntario, sino que es obligatorio. Ministro, ¿cómo se va a dar la información? ¿Se va a dar por día? ¿Cómo vamos a hacer esto para ir manteniendo la información? Todos los días a la mañana nosotros vamos a informar a la prensa con un parte de cómo nos encontramos en la situación epidemiológica del coronavirus y por supuesto, todas las semanas, los días martes, informamos a toda la prensa la situación epidemiológica de la semana con respecto al dengue. Esto lo hacemos de esa manera porque cargamos todas las fichas que fueron notificadas una vez por semana y esto lleva más o menos 3 o 4 días hacer la carga, por eso no podemos hacer la actualización diaria del dengue, salvo que tengamos algún tipo de internado o algún caso que sea complicado en la provincia. Hasta hoy no tenemos ningún caso de dengue internado o caso sospechoso con complicaciones de dengue en la provincia de riesgo. Sí, siguen las notificaciones diarias en todos los lugares de brote en donde nosotros venimos controlando intensamente. La provincia en este momento para coronavirus y para dengue tiene una vigilancia intensificada en donde están todos los efectores de salud, llámese promotoras, médicos, agentes, en toda la provincia rastrillando y están con vigilancia extrema en todos los puntos de la provincia, sobre todo en los lugares de mayor riesgo.